La llaman salvaje Cuando las turcas son fiestas en todas de su velaje Viene al otro roviéndose loco Siguiendo a su baque Yo soy Jorge Y yo soy Nacho ¿Cuántos odios yo soy Nacho? ¿Cuántos odios yo soy Nacho? No mentira, él es Jorge y yo soy Nacho Y juntos somos... ¡Jorge y Nacho! ¡Jorge y Nacho! ¡Jorge y Nacho! Y si nos vamos a ser Pedro y Pablo, ¿no? Yo estoy re despeinado, ¿no? ¡Mira un tincho, boludo! ¡Tincho, boludo! Hoy estamos re tincho No, hoy estamos versión tincha Estamos versión tincho Es porque, mirá, tenemos camisita, ¿no? Sí, lo hacemos los lindos Porque no cansamos de ser turros Tantos años siendo turros dijimos Tenemos que evolucionar Y ya no vamos a bailar más turros Ahora vamos a empezar a bailar temas como Justin Bieber ¿Temas como Justin Bieber? Bueno, como artistas como Justin Bieber Como... Bruno Mars Bruno Mars Como... The Weeknd Serena Gomez ¿Entiendes? Billy Ehrlich Trueno Alfredo Gomez Y demás Bueno Jorge, ¿qué vamos a reaccionar hoy? ¿Y por qué vamos a reaccionar? Este es un video de reacción Porque mucha gente nos está pidiendo que Están muy buenas sus reacciones Y que sigamos reaccionando a videos Así que, como ya reaccionamos a tincho Reaccionamos a turros De Tik Tok Y turros de Andres Ahora vamos a reaccionar a turras O puede ser mujeres que bailan turros Pero antes vamos a reaccionar a un par de carpinchos Jorge, ¿qué te parecen? Carpincho, así que vamos a mirar un video con un carpincho ¡Esa! 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 ¡Mira! ¡Sabe piore que el pincho! ¡Estoy comiendo pastitos! ¡Eso es la bestia que yo! ¡Eso es la bestia! ¡Eso es la bestia! ¡Y le chupa! ¡Le chupa! ¿Estás tomando mate Jorge? ¡Mira! ¡Le chupa! ¡Le chupa! ¡No! ¿Qué animal más piore el carpincho? La verdad le re bando al carpincho Así que si estás viendo este video de carpincho Te mando un saludo muy grande Y pongan like si quieren un carpincho Y la segunda parte Si quieren la segunda parte de reaccionar a carpincho También denle like Bueno gente Vamos a los que nos competen Vamos a buscar en Tik Tok Y mientras Jorge está buscando turras en Tik Tok Desde ya les digo que apoyen Con su pulgar arriba ¿No? Ya dijimos ya eso Que comenten que quieren que reaccionemos La próxima Síganos en Instagram En Tik Tok Que subimos videos todos los días Así que bueno Vayan a seguirnos Y bueno vamos a ver la reacción Bueno vamos a ver esta Muy bueno ¿Sabes lo que no me gustó? El tema boludo Parece un bebé cantando En serio Bueno pero es un tema de moda Creo que tenemos que bailar también eso No 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 puede ser Sí boludo Estás explotando Pero la turra bailaba piola No la verdad se mueve como No sé No sé pero se mueve Se mueve como un carpincho Ahí estamos nosotros Eh Jorge Ganchi Eh estamos por todos lados Así que tienen que seguirnos Porque estamos por todos lados Bien la flaca se 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 De saca eso Que quiero hablar Se sacó los huesos Del lugar pero bailó bien la flaca Según me contaron Después se me llevó al hospital Porque se rompió todos los huesos Y ahora está así En una camina Todo lleno de yeso Se rompió todos los huesos Pero el baile es un 10 10 flacas Así que si estás viendo esto Te mando un saludo flaca Bueno Eh vamos a buscar otro video A ver A la turra piola Que buena Si para mi me encantan las turras Ah esa no Esa re fea Esa acá Güey Esta también horrible Acá hay dos minas Vamos a ver esta Estás Bailaron Bien Las turras parece que le meten más onda que los turros Me parece Si Pero las turras como que son muy pinchos Pero está buena la idea de divertirse con tu mamá Está buena Por si no te encuentres la mamá Ah no lo me di cuenta Lo pasa muy joven y está buena la mamá Si un saludo a la mamá de la chica Así que si estás viendo la mamá de la chica Escribime A ver la turra esa Uh esta Nacho tiene pinta de que Uh re turra Y de arriba Si Turrísima A ver a ver Bailas en mi pala, que risa que me da, que se te ve la lata, y no puedes esperar que te de leña para el barbo, se 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 leña para el barbo. ¿Viste el paso de ese leña para que meten la pala y saca la sierra? Está bueno el pasito ese, eh. Lo voy a tener en cuenta de la turra para un armado coreo. Te ríe de piernas, se ve que entrena. Se ve que entrena duro, acá los glúteos. No sé si es turra, pero está buena la mía. No, no es turra, pero baila turro, así que por ende es turra de corazón. De corazón, pero de pinta y de baile, está flojita. Es muy pincha. Sí, tiene más pincha que tú. Es milipili, boludo. Ah, sí, milipili. No existe pincha. Es milipili, pero le doy un 10, que está bueno. Es milipili, boludo. Sí, milipili, boludo. Sí. Sí, milipili. Sí, milipili. Sí, milipili. Sí, milipili. Sí, milipili. Sí, milipili. Bastante bien. Bien. Le pusieron mucha onda a las minas. Un video largo con una coreografía y bailaron bien así. Mucha onda, mucha onda. Así que una de las mejores que vimos hasta ahora Le he chupado el culo No me dijimos nada malo de mí, no sé A ver acá Como ya me quedo loca bonito Me cosa de hacer la avenida de atrás que está mirando Como que está loca mi tía Por ahí la abuela Por ahí la hermana mayor Por ahí es la prima del vecino A ver esta No me lo apusas, me quedo loca bonito No me lo apusas No me lo apusas Está lleno de milipiles boludo Esta es la versión femenina de los tinchos bailando turra Estos son milipiles bailando turra Entonces el título del video tiene que ser Milipiles bailando turro Sí, pero son turras No, pero garpa más, vos sabés que garpa más Turras Turras de Tik Tok Sí, así que ese va a ser el título Pero vos te estás lleno de milipiles en Tik Tok No hay turras reales No hay chalango, empiezan a bailar con el chalango Sí Me gustó ese pasito Le voy a tener en cuenta así como una cachetada La autocachetada Bueno Obviamente no vamos a reaccionar a todos los videos que hay en el mundo Pero lo que sí es que voy a Agradecerme ¿No? Una más Y quiero que me sorprendan Así que acá hay tres, elegí una Nacho ¿Cuál de las tres? ¿Cuál decís que se rescata bailando? Te voy a dejar elegir a vos pero elegí la más fea ¿No? No, no hay mina fea anti-toc No, no hay mina fea anti-toc Que la última fue una mierda Gracias a todas las turras Por subir sus videos Y que nosotros estemos acá reaccionando ¿No más Jorge? No se olviden de dejar en los comentarios ¿Qué quieren que reaccionemos la próxima? Porque a toda la gente que está gustando estos videos reaccionan Así que bueno, muchas gracias por apoyar esta sección Y bueno Jorge, ¿qué más tenemos que decir? Oye, vos estás re tincho Jorge Perdón Nacho, perdón Cada vez más tincho, yo no aguanto más esto así que me voy Jorge Chau, Nacho No te vayas ¡No te vayas sin mí! ¡Peiname! No, 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 no